Dijiste sí y la tierra estalló de alegría Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación Hola queridos amigos, bienvenidos al día 14 de nuestra consagración de 33 días a Jesús por María con la Gospa, con Juan Pablo II, con la Teología del Cuerpo El título de hoy, el tema de hoy es Los 7 anhelos del corazón y las 7 virtudes de vida Segunda parte diríamos, la que empezamos ayer Queridos hijos, dice la Gospa, estoy aquí en medio de vosotros Veo vuestros corazones heridos e inquietos Vosotros os habéis perdido hijos míos Vuestras heridas del pecado se están volviendo cada vez mayores Y siempre os están alejando más de la auténtica verdad Buscáis la esperanza y la consolación en los lugares equivocados Mientras yo os estoy ofreciendo la sincera devoción Que se nutre de amor, sacrificio y verdad Os doy a mi hijo Dice el 2 de marzo de 2009 Nuestros anhelos muchas veces están ocultos Porque Satanás hace de todo para que los mantengamos escondidos Es probable que no nos animemos a buscar las raíces de nuestros pecados O heridas porque es allí donde está lo que más odiamos de nosotros mismos Y así lo menciona la Virgen en su mensaje cuando nos dice Veo vuestros corazones heridos e inquietos Vosotros os habéis perdido hijos míos Vuestras heridas del pecado se están volviendo cada vez mayores Y siempre os están alejando más de la auténtica verdad San Pablo en sus cartas a los gálatas nos dice En cambio el fruto del Espíritu es amor Alegría Paz Paciencia Afabilidad Bondad Fidelidad Mansedumbre Dominio de sí Contra tales cosas no hay ley Pues los que son de Cristo Jesús Han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias Si vivimos según el Espíritu Obremos también según el Espíritu Estos frutos que nos menciona San Pablo en su carta a los gálatas No son un arma contra el pecado Sino un medio que nos da gratuitamente el Espíritu Santo Para hacer que el pecado sufra desgaste Mediante la satisfacción de nuestros anhelos De hecho cuanta más energía dedicamos a identificar Y confirmar nuestros anhelos Practicando las virtudes o los frutos del Espíritu Santo Sentimos menos necesidad de pecar Cuando dejamos de luchar contra nuestra debilidad Y nos inimitamos a intentar sanarla Saciando esos anhelos queridos por Dios Pero que han quedado ocultos por el pecado Dejamos de pelear contra nosotros mismos Y comenzamos a buscar la plenitud Y la conversión por la gracia de Dios Entonces miremos ahora de qué forma Los siete pecados capitales y los siete anhelos Y las siete virtudes están relacionadas entre sí Tal como lo relata Gregory Popcat En el libro que mencionamos El pecado de la soberbia es la distorsión del anhelo de abundancia Ese anhelo del ser humano de lograr una vida plena Llena de sentido y provechosa Un anhelo que es un don innato recibido de Dios La soberbia desvirtúa de ese anhelo de abundancia Haciéndonos creer que yo y solo yo Soy capaz de decidir para lograr una vida plena Llena de sentido y provechosa Nuestro anhelo de abundancia Nuestro anhelo de abundancia solo puede quedar satisfecho Cuando practicamos la virtud contraria a la soberbia que es la humildad Es a través de la humildad que tenemos una visión precisa de nosotros mismos Y de nuestra relación con Dios Como dice C.S. Lewis Ser humilde no es pensar menos de ti Sino pensar menos en ti El pecado de la envidia Segundo Es la distorsión del anhelo de dignidad Ese deseo De que nos valoren como personas Y que recibamos aprecio, estima, reconocimiento Porque poseemos una dignidad innata La envidia desvirtúa nuestro anhelo de dignidad Diciéndonos que no valemos nada Si no poseemos todo lo que los demás poseen y pueden lograr El anhelo de dignidad lo podemos satisfacer Practicando la virtud de la amabilidad La amabilidad nos lleva a descubrir nuestra dignidad Convertirnos en medio de gracias para que los demás encuentren la suya El tercero El pecado de la ira Es la distorsión del anhelo divino de justicia Ese anhelo nos lleva a responder a las ofensas con eficacia Y a restaurar el recto orden La ira nos conduce a buscar soluciones egoístas a nuestros problemas Hiriendo a otros o buscando ofenderlos tal como ellos nos han ofendido El anhelo de justicia solo puede quedar satisfecho cuando practicamos La virtud de la paciencia Mediante la paciencia Dejamos que nuestro empeño por resolver las injusticias madure Y poder encontrar soluciones iluminadas por el Espíritu Santo En lugar de forzar soluciones precipitadas El cuarto El pecado de la pereza es la distorsión del anhelo de paz Un anhelo que nos lleva a vivir de un modo más armonioso La pereza desvirtúa nuestro anhelo de paz porque influidos por ella pensamos que el mejor modo de lograrlo es cerrar los ojos A los problemas que nos rodean, agachar la cabeza y evitar cualquier conflicto Incluidos los que tienen que ver con la justicia Nuestro bien y el de los demás La pereza es el pecado de la indiferencia Es decir, que elegimos no hacer nada para cambiar una situación que es nociva o injusta Porque me parece que la solución me cuesta o simplemente no me apetece Este anhelo solo puede quedar satisfecho cuando practicamos la virtud de la diligencia o fortaleza Cuando somos diligentes Hacemos lo posible para cumplir la voluntad de Dios Cueste lo que cueste La diligencia manifiesta nuestro compromiso de cooperar con la gracia de Dios Para que se haga su voluntad en nosotros Luego viene un quinto pecado que también interesa profundamente considerar Que es la avaricia Es la distorsión del anhelo de la confianza Ese anhelo que nos dice lo que somos y poseemos Nos sirve para enfrentarnos a los desafíos que nos plantea la vida Es un anhelo para superar los miedos Con la confianza superamos los miedos La avaricia desvirtúa la confianza Porque nos conduce a rendirnos a nuestros miedos Y a poner nuestra seguridad y confianza No en Dios, sino en los bienes y cosas materiales Y sentimos que entre más acumulemos esos bienes o cosas Satisfacemos nuestro anhelo El anhelo de confianza solo puede quedar satisfecho Practicando la virtud de la generosidad Que es la capacidad de compartir lo que tenemos en un acto de fe Y de esperanza en la providencia divina Luego el sexto, que es la gula Es la distorsión del anhelo divino de bienestar Es decir, el deseo de integridad mental Física y espiritual La gula nos dice que podemos Saciarnos de comida o bebida Y satisfacer nuestros sentidos Nos anestesiamos ante el desorden Y caos de la vida Y de nuestra vida De diferentes aspectos de nuestra vida Y así frustramos nuestra llamada al amor Y aceptar nuestro cuerpo como el don Que nos ha sido dado por Dios El anhelo de bienestar Lo podemos satisfacer Practicando la virtud de la templanza Que es la capacidad de aspirar de un modo saludable A todo lo que es bueno De regular lo que me atrae Trabajar en nuestra integridad Como dice San Juan Pablo II El cuerpo, y solo él Es capaz de hacer Visible lo que es invisible Lo espiritual y lo divino Y finalmente el séptimo La lujuria Es la distorsión del anhelo divino De comunión Ese deseo de un vínculo íntimo De conocer y ser conocido por otro Como lo dijo Dios en la creación No es bueno que el hombre esté solo Hemos sido creados para una íntima comunión Y no podemos estar satisfechos Si nos apartamos del auténtico amor de Dios Y de los demás El anhelo de comunión Solo puede quedar satisfecho Practicando la virtud de la cástida En sentido amplio Practicar la castidad Es procurar amar rectamente A cualquier persona La castidad nos permite Querer a todas las personas Con las que nos relacionamos Con el amor que se merecen Dejarlas de ver como objetos Y tratarlas como seres humanos Íntegros Como un don y como un regalo Que Dios nos ha dejado Al finalizar Esta segunda semana De consagración Pongamos en las manos De la Virgen María Nuestros pecados Nuestros vicios Heridas Concupiscencia Apegos Ídolos Fallas Y debilidades Y el amor al mundo Que nos alejan De la auténtica verdad Como lo menciona nuestra madre Y los anhelos más profundos De nuestro corazón Junto con el deseo De comprender Nuestra verdadera identidad Como hijos amados Del Padre Para que sea la Virgen Quien nos moldee Y nos enseñe El verdadero camino Que bonito Descubrir Que conociéndonos A nosotros mismos Conocemos a Dios A través de María Juan Pablo II Y la Gospa Que el Espíritu Santo Nos ayude hoy En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta mañana Dijiste sí Y la tierra Estalló de alegría Dijiste sí Y en tu vientre La tía divina La salvación Hagas en mí De corazón La voluntad De mi Señor Que se cumplan En mí cada día Los que se cumplan